¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Antes de dejaros con la partida, mencionar que justamente hoy, en 3 horas, a las 7, hora española, van a estar haciendo el reveal de lo que se viene durante todo el año en Rainbow Six. Vamos a reaccionar ahí en directo, estaremos en el canal morado, y voy a estar dando unos drops exclusivos por si queréis conseguir esas recompensas viendo el directo. Así que os espero ahí a todos, tenéis el link en la descripción, como siempre, y os dejo con la partida. ¡Eres español! ¡No responde! No responde, es que a lo mejor le pasa como a mí, ¿eh? ¿Conoces a alguien más amigo el que se le haya bugueado desde hace 3 y solo el micro? Sí, has probado... ahora te digo. Está quemando. Tendrá tu bala, ¿no? Puedo pegarle a pepo de abajo, ¿eh? A pepo, abrir la ventana. El Jägger está en garaje, solo. ¡Soli abajo es muerta, en capilla! ¡Pues nada de veru, que empujo! ¡Empújale, empújale! Te os digo, ¿vale? Espera a la vez que suba. ¡Azule, azul! ¡Azule, caca! ¡70 de vida! No puede ayudar a darle No puede ayudar a darle Abajo vagina, abajo vagina Abajo Muerto vagina Buen amigo Línea de side El bandit T4 Que bonito No tienes pegado eh Ventana, ventana Está detrás de bomba No tienes ángulo No tienes ángulo Lo ha tocado Madre mía lo que estoy viendo Decidle que le puse Push to guy on red Cada uno o otro Buen amigo No creo que lo vaya a matar No No tengo drone No tiene drone Escucha por abajo No, sigue roja Está aquí Está aquí Lo tengo No se la vas a dar No creo No se la vas a dar No se la vas a dar No se la vas a dar Vamos a entrar con un par que buena vaya comandazo tu una katana o que algún día me tenía la tenía que sacar yo que bonito voy a abrirle la ventana he's burning again puede abrir aquí abajo Grim, Rodri vale, lo tiene aquí en Pindoll moto detrás de Fosso está abierto Ash al lado de Harry Potter me coge de Tron en el garaje lo mato a ver muchas gracias a mi rey una de las Solis abajo un barco joder donde ahora Solis en bar en bar pero esperas al puertas puerta Puertas 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 puto cepo ay no sabio que había Frost fuck Para vivir es el mejor Nalgon de QL Con tanto jaleo no he puxado muy rápido Ahora sí, ¿verdad? Es que... Si, lo de abajo que tenía abajo de mi cámara lo he quitado He hecho la cámara más grande y he hecho esto también más grande He cambiado algunas cositas Abajo, abajo Injure pues... Uy, está tumbada Sí, sí, está Injure, Injure Probablemente tener el rework de escudo Eso sí, os lo puedo decir que sí Está el bridge abierto Estará en A, eh, lo más seguro Está solo con el giri, eh Cuidado doble cepo Cuidado doble cepo Está solo con el giri Ok, ok Tengo dron, ¿no? Espero que no me mate, buchero Está con los ecos Rompe la cámara No Echo-tron, echo-tron, echo-tron Creo que es el... Tíralo un pp Que no esté escondido el eco abajo al hito De la izquierda, eh Que podría estar escondido No, no Buah, que coma Está la otra bomba, creo, eh Madre mía, que mal estoy también Salta al rappel como ha hecho él, si no No, no será verdad, eh Ay, pensé que ibas a matar el gol No, 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 si lo que quieres es pa irme pa abajo Si tienes el pepo de A, ¿pa qué ponés la frente? ¿Por qué dar más gol? Vale, está la brecha Fake, 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 fake Fake, fake, fake Madre mía, la que casi lias Que eso, que cómo está mejor Así, bueno, y el juego se oye bien Y todo bien de sonido Como para animales, ¿sabes? No sé cómo se rompe Creo que un poquito más atrás se puede romper Seguirí, seguirí Ah Juana, ¿qué estás haciendo en el pp, bro? Hay uno ahí arriba, eh Ahí arriba, ¿a dónde? Ponemos el pp Atravesaste la pared Es que aquí hay un hueco Que puedes meter el pp Esta vez, te pones detrás de eso Han intentado incluso con Mira, tienen Aruni El CAE es en garaje, señores Arriba del garaje Solis en top floor Tengo unas escaleras El CAE muerto Roto el CAE, puedes abrir Solis, Solis en roja Solis en roja Tuya, es tuya, eh Está solo ahí ahora mismo Ah, pues yo creo que me voy a tirar mucho, eh Y yo voy a nadar por culo Se está haciendo perder mucho tiempo, eh ¿Dónde? Está aquí conmigo, está conmigo, está conmigo Voy a tirar el C4, seguro ¿La Solis? Sí, Solis en top main Solis muerta, eh Aruni encaja grande Otro seguramente es la mira Azules tengo el Lesion, eh ¿Podéis bajar a Azules conmigo? Mortaruni Te tiro Flash para Azules Mira de Church Lesion tocado en mesa grande Vos más grande Me tiro, eh Me tiro Detrás de esa Está ahí, detrás de mesa De fútbol Tocadísimo, eh Detrás de mesa creo La miro Sí, sí Default plan Me encaja la de Metallica No le veo, tío Buena, a ver Aliados eliminaron las fuerzas inimigas ¿Recuerdas de la voz de raza que tenía? Bueno, tenía yo también Pero bueno ¿Habéis reforzado el hatch de azul? Y se picaba mucho, ¿sabes? Pues no lo sé Hacieron muchos por garaje Puserán Blue A ver si alguno rota para acá La cocina, ¿no? Sí Puerta de cocina Mejos de puta Joder Qué instantáneo ha sido, eh Vaya un lucky, tío Ha sido esto Vaya un lucky Era risky estar ahí, pero Vaya un africano transformarse en león No, era el león En África vio un señor transformarse en león Casi sería Joder Me gusta Me gusta, me gusta lo que veo en mis ojos Siempre que juega para el equipo Que no juega por ahí a hacer el loco Te lo digo antes Pero una serie se salta No Para la puta calle ¿Dote? Eh, fuera, fuera de cerdo Antes lo digo o antes ocurre A ver, el que murió Vale, no, patrocolo no En túnel Túnel Sí, se han bichado en túnel Diría yo Tranquilos, eh Lo vi Vi que seguía droneando Brichero en moto ¿Moto es... ¿Mainisters? Nada, muerto Esa zorn es magnífica Ya podemos quedar todos con 4 kills Ah, no Bueno Hay que matar con los caca Si me ha atacado los caca Si me ha atacado los caca Sí, sí, sí Lo podemos seguir Para TikTok Total, total Lo he clipeado ¿Drones azules? Pichas azules No es un tiro en la caída de moto Y creo que no me ha visto el de azules, eh La caída no la tengo Porque no la veo desde aquí Prácticamente si cae Capilla, capilla Han dropeado capilla Planting creo Que están viendo mis ojos Perú Lo tienes detrás de las taquillas Al lado de la puerta ¿La has visto? Ahí la has visto, ya Tranqui, tranqui Recarga, tranqui Yo no quiero hacer one tap Te quiero que no te maten, eh Está bien, está bien Rapper en ventana de escaleras Es Rapper en ventana de escaleras Tened cuidado ¿La ventana de escaleras? Vale Sí Hostia, hostia, que bajón de FPS Hostia, que bajón de FPS Por Dios Peña en la brecha Construcción no tenemos Tenemos info de construcción Construcción Mira arriba en Alemania Ni en la hatch Sí, no lo veo No lo ves Me estoy lurkeando por dinero, eh Oh, roja No sé si volvemos Tienes info de garaje Garaje, clean ¿Buena? Muerta, Ram Le están tirando a flash a ese al bandit, eh Mmm, que lo voy a volver Está intentando, está intentando, eh Close en la esquina ¡Ay, que está en la mira! En la mira de Alemania El desativador de bombas fue instalado con éxito No sé dónde han plantado Madre mía, se ha tirado En la hatch de Alemania, ahí ya En la mira de Alemania tienes uno Detrás de la mira Desativador localizado, librese de él ¿Buena? ¿Buena? Otra, otra, otra Ah, otra construcción 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 y la mira Y gimnasio Venete 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 Bien tirado, bien tirado, Califa Vaya roselito por detrás Nada, nada, tenía que ir más rápido, tío Y... Lo que pasa es que necesitaba el call ese De que, o abro el techo, o abro la pared de la chaqueta, eh Y por la trampilla de construcción podéis ver chaqueta ¿Puedo pasar? Hostia, sí que puedo pasar Puede ser Sí, 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 sí ¿Me habéis escuchado, señora? ¿Qué? Me abren Constru Cuidado con garaje que está abierto, Castel ¿Con garaje que está abierto o qué? El bridge, eh Hay dos, hay No lo pillo, Fost Constru me abren aquí Iguana no sé si quema Sí, sí quema Hostia, lo ha quemado Porto Grim en garaje Está haciendo buen trabajo el batido Abren el castle de... De ventana, ¿no? Sí Parece que por la garaje no... Si entra en ventana lo tengo yo, eh O podéis cogerlo, o lo podéis coger vosotros Deja de pasar, por favor Castel has de window, bro Vamos a ver si está la clash Claro Tengo uno aquí Va para la construcción, la ventana Tengo este pixel de... Está en construcción, la entra en construcción, ¿vale? Vale Ha quemado otra vez, quema aquí Está aquí pegado En la puerta de Master En la trampilla Va a la puerta Está en la puerta ¿Por qué se me están abriendo? Vale Me están abriendo en chaqueta No tengo en chaqueta, eh ¿Lo tienes en chaqueta? Sí, él está abierto Voy No, 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 tranquilo Puedo recular, eh Podemos recular Tenemos mucho tiempo Pero puedo ayudar, igualmente Vale, vale Sí, tranquilo Está muy tocado Desde el garaje también me podía ayudar Tenía abierto Está aquí abajo en el garaje, en la abertura Se va a la izquierda A la abertura 2 El último conmigo Salir, salir de... Uh, uh, salir por arriba de la ventana Está a la izquierda Pegao Se me acaba de quedar sin batería el ratón Madre mía Mourao Ah, está fuera, detrás del camión blanco En el culo Conectao Lo conecte, lo conecte, corre Es que se me fue, se me fue, vaya hard Hostia, el Muppet Ha visto Vaya combinación, eh Lo ha hecho con el Muppet Ha 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 ¡Gracias!